que recibimos el anuncio ayer de que llegan 39 mil vacunas de Sinovac o Sinovac o Coronavac y serán aplicadas en Tehuacán 33 mil 766 a partir del domingo y en Tlacotepec de Benito Juárez. Ya lo que vivimos ahorita, gobernador, como experiencia, vamos ya a iniciar todo el proceso con políticas, etcétera, para ir mejorando día a día y va a llegar un momento, gobernador, en que vamos a tener que estar aplicando entre 40 mil o 50 mil vacunas por día conforme vayan llegando ya por semana en cantidades mayores. ¿Es a Sinovac de dónde las hacen? Es China, gobernador. Esta sí es de virus atenuados. Tienen una efectividad del 70%, pero para enfermedad grave es muy efectiva entre el 98% y el 100%. Son chinas, gobernador, pero con muy buena efectividad para... Me puede dar la enfermedad, pero no me va a dar la enfermedad grave. ¡Gracias!